El uso de la palabra al diputado Guillermo. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenas noches, compañeras, compañeros. A lo mejor un poquito fuera de tiempo, pero no me quiero quedar sin expresar esto. Primero que nada, agradecerles a ustedes, compañeras, diputadas, compañeros diputados, por la vehemencia y la puntualidad con la que presentaron las diversas iniciativas. Que acabamos de aprobar, porque no fue cosa menor lo que se acaba de aprobar. Se modificaron cinco artículos del Código Penal. También agradecer a la Comisión de Justicia que cada miércoles, ya sea aquí o en el norte del Estado, se reunieron puntualmente para sacar ese trabajo. Hugo, Cristina, Andrea, Silvia, gracias. Y a la Fiscalía, al Poder Judicial y a la Comisión de Derechos Humanos, que sus aportaciones enriquecieron mucho estas reformas. Es cuanto. Gracias. Gracias.